Bajemos el móvil porque siempre es el día cuando el móvil está en marcha, ¿por qué? Je ne sais pas Bueno, pues vamos a hablar de esta cosa, es Stone Shard Que yo lo hubiera leído como Stone Shard, pero bueno, Stone Shard Y es un juego de... como de acción, RPG, estratégico, por turnos, algo extraño Me recuerda... bueno, es como un juego de rol donde la acción es por turnos En fin, no me lio más, lo vemos juntos mejor Venga, vamos a darle, play, new game ¿Qué es este nonsensio? ¡Damete! ¿Dónde estoy? Estás awake, justo en tiempo para el ritual Tendremos un uso para ti, muy pronto Es justo a tiempo para el ritual Nosotros estamos preparando para... para ti Estaremos preparados para ti muy pronto No intentes nada o acabaremos como el colega Dice que no entendemos nada o acabaremos como el colega ¡Hola, Milón! ¡Qué rápido has llegado, tío! Parece que estés ahí en Twitch todo el día Vale, ah mira, podemos... Open Inventory, empezando a I Aquí puedes elegir tu equipo y mover tus estos Puedes hacer un montón de cosas Usando tu ratón para colocar el ítem Elegiendo la correspondiente opción En el... con el botón derecho al ratón o presionando ALT LMB Quítate los... estos del... de las manos... así, tranquilo O sea, no tienes ni que romperlas Ya te las quitas tú tranquilamente, perfecto Perfecto, perfectísimo Pobre Locke Cuando veo la notificación de Mentium está en directo, fío Hombre, pues muchas gracias, Milón Pobre Locke Eh... alrededor, eh... Interactive... o sea, interactúa con los objetos alrededor Para buscar el cuerpo, ponte de encima y aprieta el botón izquierdo del ratón Open Ahora coge los ítems Para cogerlos todos aprieta el botón con una flecha en la ventana Alright Estás sufriendo de hambre y sed Lo fuerte que seas... Ah, que si... que esto baja tu condición, claro Para saciarlo aprieta el... pon el botón... el ratón en la comida y en el agua Y elige comer y beber Vale Drink And food Nice El gato con gafas de sol molan un montón, eh... Hostia, ya has... Eso no lo había visto Ah, vale No sé si es gratis, pero juega el juego de Ayuwoki que es de miedo El de Ayuwoki y el que me dijiste el otro, ¿no? Pues no sé si es gratis, la verdad Podría mirarlo Pero ya sabes que yo me asusto muy rápido Ocasionalmente encontrarás puertas cerradas Para abrirlas necesitas ítems especiales Tanzuas, barras o llaves Es... Pick the lock with a lockpick Eh... Poniéndome el eje pick lock option, vale Así de fácil Aquí hay una cosa que podemos llevarnos Una... una barra de hierro ¿A qué coño se le ocurre dejar una barra de hierro aquí? Pero bueno No lo podemos robar, a ver Entonces en el inventario esta barra Me la puedo poner aquí Excelente Y esto lo podemos romper o... Ah, sí Pero no hay nada ¿No? Aquí... Vamos a... Un anillo ¡Uy! Las propiedades estímiles son desconocidas La identificación es requerida A lo mejor es... Mira, nos voy a llevar esto también A lo mejor lo podemos aumentar después Mola el pulpo... Esa especie de pulpo extraño Ahí hay algo No Esto se puede romper No ¿Y por qué esto no sale en rojo? Ah, porque no puedo andar hasta allá, ¿no? Espera, espera, espera Open the door Otro, venga, abajo Estamos haciendo colección No hay nada... Espera, aquí no he entrado Pero no hay nada, ¿no? No Aquí no se puede hacer nada La sangre es fresca y que se han llevado a alguien a algún lado El único camino es por la izquierda, dice Aquí no se puede Vamos a romper esto Nada ¡Viva! Otra cosa no Pero mercader de brazaletes ¿Cómo se llaman? Brazaletes, no Eh... Cadenas, hostia Tampoco sé para qué sirve Noob drop Este no me lo puedo quitar Mal rollo Debe estar maldito Debe estar maldito Y lo tengo que haber puesto mal Big rastles Bueno, es nuestro primer combate Cielo abierto Cielo abierto Cielo abierto ¡Ay! ¿Cómo has escapado? ¡Estás muerto! Eh... Stone Shark es un juego de turnos donde cada acción toma un turno Los enemigos solo pueden actuar cuando tu turno termina Así que puedes tomar todo el tiempo para pensar tus acciones Si necesitas, puedes hacer skip tus turnos apretando espacio o el número 5 Mata al guardia Para hacerlo, apróximate y aprieta el botón izquierdo del ratón Tú puedes inspeccionar los enemigos para aprender sobre ellos Para abrir esto, aprieta con el botón derecho y aprieta inspeccionar Guardia Vampiro Oh dios mio Hostil Energía Vale A ver, yo puedo moverme uno Lo que no sé es cuántos turnos se moverá él O sea, la idea es que yo me mueva uno, él tenga que moverse uno y luego zasca y reviente la cabeza Hay un intercambio de hostias Pero yo le quito siete y me tira uno Jeje, jeje, jodete Vale, he cogido un cuchillo Come on damage Dieces de piercing damage es mejor que esta ¿No? Este es... este era... Ah no, este es... Ah sí sí, 12, 12, 12 Lo que pasa es que este es 12 de daño de aplastamiento y el otro es de... 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 punzamiento, ¿no? Hola asombroso lunático, el ninja manco está aquí, siempre manqueando Siempre manqueando, nunca no manqueando Jeje, jeje Burn, led to death Such a foolish way to go Looks like there is a trap I have to take a look around unless I want to share his fate Tengo que mirar alrededor a ver si puedo encontrar A ver si voy a compartir su destino A veces encontrarás trampas, tú puedes descubrirlas pasivamente La oportunidad de... Tienes la oportunidad de encontrar trampas depende de tu percepción Si necesitas saber inmediatamente dónde están las trampas Con tu visión puedes usar tu habilidad básica a detectar trampas Te ha añadido a tu skill bar, aprieta uno para usarla Mira aquí, justo Justo delante, qué casualidad La trampa ha sido revelada Apreta uno para desarmarla Vale Es posible intentar evitar las trampas por las que pases Pero tienes más... Tienes el riesgo Vale Ahora vamos a inspeccionar al colega O un cinturón O un cinturón Ya me puedo aguantar el taparrabos ¡Viva! Ya no se me caerá el taparrabos nunca más ¡Fierro! No me olvidé de mi pierna Siente más y más Tengo que encontrar algo para tratarte la herida Antes que se se acerque Tengo que encontrar algo para tratarme la herida en la pierna Ehh... Vale Esta es el Storage Room y el Stories Room está aquí pero esto lo voy a quitar el Stories Room no está aquí me estaba saliendo la señal del antivirus de que estoy usando la webcam y es un poco molesto pues a lo mejor es por donde estaba yendo con esas cajas seguro que encuentro algo en ellas no lo puedo coger esto tampoco ahí hay algo que brilla oh, oh mama vale, estás lesionado abre el menú de personaje apretando la C y entonces elige el Health Tag aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la salud de tu personaje hambre, sed, intoxicación, dolor salud mental y otras condiciones de tu cuerpo tú has sido lesionado arriba de todo en Work Your Body Parts tienes que empezar estabilizando tu lesión a ver, pon encima tu... el botón derecho y elige aplicar Splint Option estabilizar las lesiones retiene sus efectos negativos pero no... no consigue eliminar el dolor cuando tú... la parte de tu cuerpo está restaurada se sanará completamente para acelerar este proceso usa un... healing... salve 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 vale eh... acabo de buscar este juego en Steam y me aparece como tres distintos uno que dice prólogo que es gratuito y los otros pagos ¿cuál es la diferencia? pues esto el juego entero está en acceso anticipado y... tienes que pagar por él pero supongo que el prólogo que es esto que estoy jugando ahora mismo debe estar gratis para que lo juegue todo el mundo pero luego si quieres jugar el resto del acceso anticipado tienes que pagar a ver a ver zapato ahí no puedo cogerlo porque tengo demás a ver espera voy a ordenar el inventario un poco me voy a poner la ropa ¿dónde va la ropa? voy a quitar el taparrabos esto lo voy a poner aquí esto lo pongo aquí y ahora sí que puedo coger los zapatos oh yeah papito bueno ahora parezco más una persona ¿no? en lugar de ir con un taparrabos y descanso y como todo yo estoy jugando uno que se llama Coromon y la demos gratuita ¿y de qué va el Coromon este? hostia que guay esto ay papito esto me gusta me lo voy a llevar todo creo homemaid's words ah este es un arma dos manos también podría usar dos armas tampoco hay mucha diferencia si me pongo dos armas en lugar de una ahí pero voy a tener que quitarme toda esta colección de cosas que he ido cogiendo ay bueno puedo quedarme uno como recuerdo en fin no sé si usar este usar el escudo y el arma a una mano lo digo porque no sé que me voy a encontrar y a lo mejor ahora que es el principio de los tiempos quizá es mejor idea ir más o sea no tengo armadura al final ni nada o sea no Coromon pues no me suena la verdad no sé de qué va explícame de qué va vale que hay una puerta cerrada y está cerrada por el otro lado ups un colega hola has subido de nivel cada nivel permite aprender nuevas habilidades para mejorar tus atributos tú te harás más fuerte cada vez que consigues nuevas habilidades y encuentras mejor equipo los atributos tienen distintos efectos para asignar tus puntos apretas C o esto tú puedes poner encima el ratón para ver los atributos que tienen el defecto asigna tus AP a un atributo principal son dos podría subir fuerza vitalidad vidas no sé qué es mejor si poner medidas ahora para aguantar aguantarlo todo o fuerza y reventar cabezas es como el Pokémon pero con temática distinta en personajes es un estilo Final Fantasy los gráficos son como el Final Fantasy que guay pues no lo conocía Coromon y tú estás jugando a la demo o te lo has comprado o te lo has bajado Piratation no nos está oyendo nadie puedes revelarlo ¿qué me pongo? ¿me pongo vidas? ¿para aguantar un poco? ¿o no? me pongo uno de vida y uno de fuerza ahora uno de vida y uno de fuerza a ver aquí este señor tiene algo más take a shift ah es otra daga podría ir con dos armas lo que no sé si vale este también está cerrado así que el único camino es por aquí umama piromancia no estoy jugando la demo si me sigue gustando y lo sacan completo puede que lo compre hay uno que han sacado hace poco que es español que es muy parecido a Pokémon que se llama Temtem no sé si lo conoces que dicen que está muy bien la verdad no puedo cogerlo ahora sí algunas habilidades no están disponibles al principio para desbloquearlas necesitas encontrar y leer el correspondiente Tristitis tratado te has encontrado uno de ellos este tratado te permite empezar tu estudio de la piromancia abre tu inventoria y eligele oh mamá bola de fuego querido amigo bla 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 si 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 todo si marbelous bola de fuego ahora puedes aprender nuevas habilidades abre tu ventana de habilidades encuentra piromancia y ponle un punto a fire barra spell vale a ver piromancia ¿quieres aprender sobre fire barra yes vale fire barra lanza un flurry de tres bolas de fuego al objetivo haciéndole seis de daño de fuego cada bola de fuego hace un cincuenta por ciento de daño de camadura oh mamá lo conozco pero no sé si comprarlo bueno esto es como todo al final yo yo los juegos que están en acceso anticipado esto que me da es los juegos que están en acceso anticipado tengo que estar muy seguros de que me van a gustar para comprarlos porque es un gasto que te gastas a lo mejor creo que el temtem está en 40 euros y manshire fortified makes you drunk eso está bien gracias y eso es como jugártela mucho tío y no sé no sé si merece la pena la verdad o sea tienes que estar muy seguro de que el juego te va a gustar para gastarte un juego anticipado luego mira voy a apretar el skip el tío se acerca y de repente vamos el objetivo espera no le puedo vale este es un shift pero no tengo espacio monastic book tampoco tengo espacio monastic book pues voy aquí script pero este ya lo he leído o sea que ya no lo necesito ¿no? lo podemos tirar imagino ¿no? monastic book third of reaping esto que me da reaping ni puta idea uy aquí hay un agujero pero vale otra cosa que necesito tirar vale ya podía saberlo en otro sitio me cago en todo ay coño joder tira esto drop y ahora coge read 10 del reaping la miasma de esta horrible enfermedad ahora permite entrar al monasterio bla 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 y bla 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 no hay nada más por aquí interesante pues vamos para abajo tendría que gustarme mucho si el juego para comprarlo es que ese es el tema tío que yo a ver yo entiendo a los desarrolladores necesitan dinero para seguir desarrollando el juego y demás y bueno es una inyección de dinero que les viene muy bien pero para una persona normal entre comillas que no le regalan los juegos como a los youtubers de éxito pues necesitas yo que sé necesitas algo más tío no puedes no puedes estarte gastando 40 euros en un juego que no está acabado y que luego vas a una mierda y que luego no vas a volver a jugar en la puta vida etcétera etcétera chromatic tritis tritis piromantic tritis 2 uy 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 un papito vamos a con esto vas a tener que ir uno a uno piromantic tritis 2 ahí no he puesto muf en vez de riz coño no sé no sé para qué sirve geomantic tritis geomantic será algo de poder de la tierra me imagino vale pues ya me lo he leído todo como un buen niño aquí hay un diary page vamos a verlo también está lleno de sangre me parece que alguien ha sufrido un poquito de esto que es y de ah mira esto sirve para identificar las propiedades de las movidas usarlo con esto he puesto un anillo maldito sin saberlo yo soy gilipollas mira que venía la calavera puesta antes monkey los scrolls son importantes ítems que te permiten una variedad de interacciones con tu equipo esto de tener que identificar las cosas creo que estaba en el diablo original algunos ítems sin identificar están malditos cuando los equipas no puedes quitártelos hasta que hasta que encuentras un pergamino de desencantamiento los pergaminos encantados te permiten mejorar tu equipo aplicando varios beneficios defectos y esto me da un poco de todo más dos de resistencia física más cuatro de slashing no es but at all vamos a mirar aquí hay más cositas oh mamá cuántos libros tratado de escudos desbloqueado un montón de cosas viva tratado de bastones de bastones buba tratado de armas de largo alcance bum ala y de espadas gordas gordacas estas son las habilidades que vamos desbloqueando y que luego supongo que puedes ir poniéndote cuando vas subiendo de nivel tratado de mazas espadas dagas y hachas no mercy vale y aquí ya no hay nada más parece que no ah está esto mira pergamino desencantamiento pues voy a usarlo para quitarme el anillo de este maldito ahora es un anillo común viva pergamino de identificaciones ok y esto encantamiento encanta un ítem que ítem mal hacemos que encante podemos encantar el anillo este supongo que ahora ya no tiene movida vale este que estoy jugando el stones hard pues a ver que tal juégalo y a ver si te gusta tío de momento bueno ya estoy en el tutorial así que bueno vamos a ver el tutorial ha sido completado ahora tú estás por tu cuenta y riesgo sobrevivir y encontrar tu camino al siguiente al siguiente piso y recuerda tú no eres el elegido muchos enemigos son más poderosos que tú ten cuidado no vayas a lo loco evita luchas con oponentes múltiples intenta conseguir combates de uno contra uno buena suerte ay dios mío con lo manqui que soy no una manzana oh no tengo espacio para la puta manzana bueno me puedo quitar es que quería venderlo cuando llegara al pueblo pero me voy a quitar el taparrado aquí no puedo coger nada más pues pruébate el coromon está en steam ah pues lo probaré y cuánto cuesta tú lo estás jugando hostia que mancha vapeful scream oye oye me está destrozando el cerdo identificación de momento todo esto lo tengo bien no necesito identificar nada oh mamá mira justo esto estaría bien vale identifico la daga o la poción voy a identificar la daga 18 de piercing damage pues esto ni tan mal quizá podría usar doble daga no es más fuerte que esto lo que pasa es que el hecho de no llevar como lo hago ahora tío que me quito para llevar todo esto ah bueno no 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 tengo otro identificación scroll potion antivenom no no para que no me envenenen en viva no hay nada más por aquí la daga está gratis ah vale pues la probaré a ver si a ti tengo que pelear contra una rata en serio hostia que me ha destrozado que puedo descansar también para recuperar vidas ¿no? ¿cómo era esto? Union vale aquí hay dos caminos izquierda y derecha otra daga que no puedo ahora no puedo identificarla supongo que será mejor que esta así que me la voy a llevar porque además hay un nombrecito en verde y eso siempre vaya otro bastoncito pues mira que bien subido de nivel he subido de nivel me pongo vidas o fuerza o me pongo un poco de todo también y habilidades es que no sé si rellenar basic skills no esto no puedo es que no sé es que no sé si seguir con el hacha o ponerme la daga no sé no sé qué hacer es que no sé si ahora que estoy al principio es mejor ir con la con lo básico backstab backstab esto porque no lo puedo desbloquear no sé bueno voy a dar yo que sé voy a poner este me voy a poner el tema dame algo ahí hay alguien ahí abajo hay alguien aquí hay algo nada más hoy bye bye amiguito vaya una rata y un zombie oye me cago en la puta no puedo dar los dos oye este es fuerte joder liches que son liches no sé si comerme esto que no me recupera la vida condición a ver estoy dolorido pero no hay ninguna cosa que sea así como muy decisiva hay que viene otro bicho oye oye que me van a dar lo mío que es esto no es un chaco se me había olvidado que tenía la bola de fuego undefined ring ay dios mío y sin play y que hago en el menos mal porque me estaban quitando un montón de vidas al menos cuando subes el nivel te te suberán la vida entera otra vez percepción agilidad afecta a esquivar contraataque stealth lockpicking es que creo que prefiero seguir poniéndome estas mierdas y liches que son liches tío a medicinas a murciélago viva murciélago mierda un zombie le haremos estar gratis está mamadísimo pero está está mamadísimo está guay el juego supongo que es complicado de cojones porque este tipo de juegos están complicados de cojones y que bueno que no lo voy a pasar bien no lo voy a pasar bien porque seguro que voy a sufrir mucho que mierda es esto sprint medicina cago en la puta y ahora que que quito tío que mierda quito ahora no sé cómo hacerlo tendría que quitar nada bueno es que tengo daga de hecho voy a quitar esta daga porque tengo esta bueno mira algo es algo dijo un cargo nada por aquí para ti papi nada voy agrimony agrimony necesito más espacio en el inventario maldita sea autosort ah mira aquí te lo ordenan pero bueno como puedes ver es exactamente lo mismo que es agrimony sprint sprint es que no sé lo que puedo quitar uno de estos y probar coger el agrimony a ver qué mierda es agrimony plantas plantas a mí plantas enseña plantas vale que hay una puerta pero es que me estoy dejando un montón de caminos sin sin pasar tomato manzano y esto me lo puedo comer ahora no creo que tenga problemas de hambre ni de sed ni de nada bueno un poco así que me lo voy a comer me voy a comer el tomate y puedo beber un poco de agua mira queso viva queso viva el queso esto es para ir para abajo quito reparación que uso ahora tío durabilidad 100 de 100 120 de 120 bueno tengo todo al 100% con esto no bueno de momento y esto pero esto va para abajo no para arriba ¿no? puto tomato otra cosa que no tiene nada identification scroll vale teníamos esto y el anillo pierdes gold ruby no sé qué mierda me aumenta la vida y no sé qué bien war bow 22 de piercing damage y este 18 pues adiós amiguito vale vale pues puedo ir por aquí pero antes voy a mirar por estos otros lados a ver qué hay es que hay un montón de puertas y de historias ay 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 ah vale no hay nadie menos mal rack esto es para parar una es que no tengo espacio tío me cago en todo lo que se venía necesito un vendedor de estos que hay en mitad de las mazmorras sin ningún motivo para poder vender de toda la mierda que estoy encontrando tío oh mamá tío que bonito oh un different gridsword los liches aquí y esto lo voy a guirar por el bastón tío que le den al bastón a los cojones a ver si encuentro un scroll para identificar estas mierdas lo que pasa es que el gridsword me impedirá usar el escudo y yo no sé si me viene bien mejor el escudo no sé a ver ah vale pues ya estaba aquí no hay más camino y aquí se puede guardar en cualquier momento o es putos tomates necesito más espacio mierda trampa uff yo no yo no sé como lo hago en todos los putos juegos tío que siempre voy con la que siempre voy con el inventario lleno tío siempre en todos tío no hay juego que no lleve el inventario lleno de mierda además me acabo de dar cuenta de que acaban de actualizar el coromo ni idea de lo que le metieron de nuevo en el en steam si está en steam en steam en las notas te ponen las notas de la te ponen la descarga que ha sido y que contenía esa descarga o sea que a ver y esto puedo guardar no 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 se puede guardar aquí para no morir de manera más absurda no quiero morir por favor hostia old contract reed con este papel nosotros kund el viejo y todos los denizen de manishide pagamos una cantidad de 700 coronas a cualquier hombre que sea como un mercenario o caballero noble que quiera tomar la tarea de descender en la abadía de la revelación sagrada y limpiarla de los espíritus o de otro repugnante habitante y devolvernos la seguridad y sonido con una profundidad no está mal oh mamá esto creo que me viene mucho mejor si 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 más flechas no se pueden equipar o sea no se pueden acumular tío puta mierda 22 y 22 3 de protección y 3 de protección es prácticamente lo mismo solo que los colorines son diferentes creo que me queda mejor el color azul antitoxina pan es que no tengo espacio para nada tío me cago en la puta por favor yo creo que voy a quitarme el arco y las flechas porque de ataque a larga distancia tengo el fuego y yo que sé tío es mucho espacio tengo que a ver podría quitarme cualquier es que te llevo 80.000 armas realmente o sea tampoco es que pero no sé y esto tampoco puedo llevarlo porque claro me cago en todo lo que se menea a ver mejor que esta no será voluntario está con la letra blanco supongo es una daga de mierda voy a quitar esto un momento voy a quitar el había algo aquí ah mira voy a quitarme esto voy a ponerme el voluntario voy a analizar la voluntaria hostia que es mejor que lo que llevo ahora lo madre del cordero pero como puede ser que tenga bueno es piercing damage pero es bastante mejor joder tío pues que le den al hacha de los cojones tengo que coger el otro donde está el pan pan ahora le he cogido lo que pasa es que no sé si con daga mejor ir con dos dagas que con escudo es que me da miedo lo de uy que es esto optimista ah la daga me da optimismo o bueno ha bebido de la cascada vale ah lo actualizé recién pero no vi lo que decía ah vaya pues no sé pero tiene que haber en un lado lo del parche de notas o algo así y te dice que hay que que mierda han puesto nueva abysolors hola amigo hay mierda claro pero no puedo usar el hacha porque ahora manqui 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 la habilidad que me puse era la habilidad del hacha tengo que usar hacha por cojones tío cago en la puta vamos a por el hacha voy a quitar otra mierda yo que sé que mierda quito tío quito quito esta mierda que no sé ni para qué aguanto la mierda esta de que claro la habilidad del hacha coño lo que sé hola que tal como te va bien que coño es eso que lleva ay 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 days mental me ha vuelto loquísimo que es lo que has tirado un defined sword voy a quitar voy a quitar el common este voy a ponerme el defined sword que tiene pinta de de cuchillo jamonero más que de una espada pero bueno oh tío ya podía haber un scroll de estos de de identificar cosas coño hola que tal te acordarás del nombre del juego te paso el link para que lo juegas coromon bueno ahora mismo me acuerdo pero si quieres pasármelo yo te lo agradezco y es online o es offline botas buenas bueno no a ver bueno es algo mejor que las que tengo tienen menos durabilidad pero son ligeramente mejores oye oye tío que eso me parece felísimo que yo estaba estaba haciendo mis mierdas no le he dado tío pero como puede ser que no le hayas dado si estás al lado cerdo vale subido de nivel encima miva y esto es un identification scroll está guay handy battle clip handy battle cliver encante sword pues ahora me arrepiento de no haberme puesto bueno de hecho esto lo puedo cambiar ahora pero me sabe mal haberme puesto habilidad en hacha y ahora cambiar una espada y tener que cambiar de historia blade maintenance vale activa keeping distance si el próximo turno en el trigger es ocupado por un enemigo pero en ataque con 27% más de daño y 60% de sangre con el edge cada espada te garantiza un 5% más de oportunidad de sangrado por 4 turnos pero esto no lo porque no me lo puedo equipar ah vale tengo que equipar este vale pues ahora este de la hacha como que ya no me lo necesito me gustan las pasivas porque no tengo que usar nada simplemente creo que tengo que seguir para adelante puntos pues sigamos poniendo me voy a poner en fuerza ahora antes me lo he puesto todo en vitalidad no online no ahora que si en el juego final lo ponen sería increíble pues si estaría guay es que ahora todos los juegos parece que tengan la versión online y me sorprende que no lo hagan potato vale aquí ya no hay más caminito un cinturón mejor viva ya no parecemos unos unos vagabundos ahora parecemos señores de la guerra me faltan unos guantes tío y una capa a ver si si me la dais cernos una pera mierda en una hospedad vale vale aquí está la puerta aquí hay una puerta voy a quitar esto que no sepa que lo tengo hola colegui oye tío eso me ha parecido feísimo die mira los guantes que te decía y la capa no no es una capa es un trozo de mierda pero esto no es mejor que lo que tengo me siento indignadísimo lo que pasa es que esto no 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 bueno te añade te añade posibilidad de robar pero ya está indignante te lo mando por DM de Twitter vale genial pues lo jugaré en algún momento lo que pasa es que yo no sé esto tiene supongo que también tiene la tabla de estas que que Folagor no se entendía no no nunca se llegó a aprender ¿no? fight fire with fire ay coño que hay un zombie hay dos zombies viva mátalo antes de que llegue el otro primo me voy para atrás no agua en la puta me voy a poner aquí para que no puedan atacarme los dos ay mierda bueno aquí ya no me puede atacar los dos ajá te tengo donde quería bueno en realidad no pearl necklace joder empezamos con las mierdas bueno si yo aquí ni me las solo juego y depende de lo que me diga de ataque aprendo si es eficaz no ah vale vale pues me voy a comer esto y me lo voy a poner el negro pues creo que lo que tengo ahora sigue siendo mejor pues si tío hay nueva mierda de nuevo gasto a ver como un headgear magic resistance es para cosas mágicas bueno coño la madre que te parió primo corre 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 vale aquí de uno en uno me gusta más porque no puedo usar el ataque 3 porque no tengo energía es porque no tengo energía tengo que recuperar vida y cosas de esas tenía ese monte solo puedo tener uno porque solo hasta que no tenga 15 suscriptores no puedo tener más pero bueno me he puesto uno y ya si en algún momento consigo más pues me lo pongo también yo que sé y para descansar como era sé que podía light y de citrat de hidratación voy a beber agua y esto es intoxicación tenía una botella contra eso intoxicación más 5 vale no no tenía una cosa había una manera de descansar para pues eso pero no no sé si está apretando ah mira rest te voy a cerrar la puerta aquí también y aquí me voy a descansar tienes hambre primo pues espera que tengo una patata para ti ahora te doy otra tengo una pera también si necesitas de hidratación pues sal a beber un poquito vale aquí hay unas escaleras para subir coño otro bicho hola vale no puedo porque está fuera de rango sigue estocada garantiza un 5% más de opción de sangrado durante cuatro turnos esta keeping distance Esto es lo que he leído antes Onrush O sea Vas a saco contra los enemigos Y tienes un bonus de 44% de daño Y 32% de penetración de armadura No está mal ¿Qué me pongo, tío? Me pongo la pasiva porque es pasiva y no tengo que usar habilidades Este también está guay, tío A ver, voy a poner esta, ¿qué coño? Iban las pasivas Vale, ¿aquí qué hay? Yerbajos Aquí hay una puerta Y aquí hay una movida para... ¡Ay, Dios mío! Sois un poco pesaditos ¿No? Vale ¿Qué es eso? Days mental Battle Cleaver Es como esto, pero sin... Sin magia Sin ser mágico Aquí ni nada Guantes guapísimos Pero son peores que los que tengo Esto es indignante, tío Un carro Vale, voy a seguir por aquí Había otro camino por arriba Ahí hay alguien Ahí hay algo gordo Hola Out of range Ahora sí que estás en range Hijo de puta Uy, uy Que va a tirar algo chungo Ay, 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 ay Que me tira algo chungo Undefined staff Vaya, que viene otro Cago en la puta ¿Hay alguna manera de... No Me gustaría tener Undefined staff Tampoco creo que lo vaya a usar Otra cosa que no puedo... Viva Joder Ay, que vienen más Dios mío Leather braces Nada Splint Tengo para un sitio Joder Aquí viene todo Puto Dios, tío ¿Pero qué es esto? Encima ahora tengo Hombre viva Ay, que me lo he esquivado Todo el cerdo Ahora Me voy a comer la zanahoria Mmm Una buena zanahoria Y tanta historia Para nada Tanta historia Para nada Papitos Brandy Hostia, venado Eso sí que me gusta El brandy, a ver, el brandy tampoco es que Me disguste Makes you drunk Pero te da 5% de intoxicación Este, 15% de intoxicación Creo que vamos a pasar de la intoxicación Un Defined Belt Identification Scrum Ah, vale, está maldito Joder, vale mierda, tío Mmm, venado cocinado Parece que a los zombies les gusta la buena comida también Me gustaría llevar el cinturón ese Bueno, esto lo puedo tirar Las plantas, pues Tienen valioso Esto no me podría tirarlo De momento, tío Voy a coger el tomato Que luego me pongo con hambre Venga, hay una puerta aquí a la derecha Hay una puerta aquí a la derecha Soy optimista, viva Me gusta el optimismo Bienvenido al optimismo Papito Acabo de gastar eso Acabo de gastar eso Me cago en la puta Lo he gastado de espaldas, tío Soy monkey Jagged falso Soporific Sponge ¿Qué? Soporific Espera Desarmar trampas ¡Tío! Le digo, desarmar Puede ser ¿Pero qué cojones? ¿No puedo desarmarla? Ahora, después de 80.000 intentos A ver Soporific Sponge ¿Qué mierda significa eso, tío? Esponjas o porífera Para dormir Encarnement Scrum Podemos hacer más poderoso Algún cacharro Por ejemplo, yo que sé La pechera O los guantes Una camisa Perfecto Gracias Este arco largo Era más fuerte Identification Scroll ¿Y qué identifico? Voy a identificar esto Opción de curiosidad Receptivity ¿Te hace más receptivo? ¿Qué cojones significa receptivo, tío? ¿Receptivo? No entiendo Me lo voy a quitar Me parece Que ahora mismo No lo voy a necesitar ¿Y la del Sponge? ¿Soporific Sponge? De hecho, este tal necklace Bueno, no Que se vende por pasta Igualmente No sé Bueno, tío Soporific Sponge Bueno, pues en este piso Ya hemos terminado Vamos al piso De arriba Ah, no Hay una cosa aquí Bien Dolor La carpa cocinada Supongo que me curará más el hambre Que un simple tomate Ahora sigue todo para adelante Guantes Cuatro de protección Es exactamente igual Al que tengo Con la diferencia De que tiene un poco más De resistencia La durabilidad Quiero decir Así que para mí también Ahora sí Vamos para allá ¿Saldremos por fin De este infierno? Ahí Tengo Uy, uy, uy ¿Qué es esto? Mil leyes Uy, uy Es que esto No me había dado cuenta Splint Y Mejorado Abbott's Notes Inner Hay algo Algunas noticias alarmantes De la capital La gente dice Que el rey Edward Su nombre Se ha bendecido Está gravemente enfermo Y está luchando Por la Por su vida Quizá Quizá Estos rumores We should pray The horse For a monarch Bah No nos interesa Si está muerto No Vale Hay dos puertas Supongo que esta No puede pasar Evidentemente no Ay Que me voy a tener Que enfrentar Al regordo Ahora Antitoxina Ay 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 Me van a matar Bueno pues vamos a probar este malo Como una especie de obispo De esta iglesia Oscura Y parece que para romper El campo de fuerza Este que lleva el malo Tenemos que romper estas estatuas que hay a los lados. Me ha despertado un bicho a la derecha, pero todavía no le puedo dar con las bolas de fuego, así que bueno, pues voy a seguir golpeando. Cuidado, le he tirado una cosa chunga. Voy a esperar que venga parando el turno. Vale, uno ha muerto. Ha venido otro. Maldito roedor. Es que me da miedo romperlo, que se quite la... O sea, que se quite el aura esta que tiene el obispo y que... Mierda, estoy rodeado. Estoy en este juego que es complicadete, no sé si es buena idea. Vale. Tengo dolor. Cuidado. Sigamos castigándolo, mierda, para decir esto. ¿Qué pasa? ¿Va a aparecer aquí todo producto de Dios o qué? Vale, uno menos. Me hubiera sido más rápido si no me hubieran aparecido 80 bichos alrededor. Mira, de hecho aparece uno. Ala. Joder. Mierda, otro. A ver, que tengo hambre. Vale. Ha recuperado vida, es el bicho por culpa de las estatuas. Y voy a beber también, que si tengo hambre seguro que es sed también tendré. Vale. 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 All right. Es que lo que digo antes. Me da miedo que... Que el bicho este libere el campo de fuerza. Y estar contra el boss y contra los bichitos estos pequeños. Así que voy a cargarme los primero. Vale. Y ahora sale otro, tío. En serio, macho. Con un poco de suerte de matar a tantos bichitos, subiré de nivel durante el boss. No estaría mal, así me subiría en el mana. Vale. Ahí. Se ha quitado la piel y ha aparecido un... Un demonio. Una especie de dragón, ¿no? No. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué hago? ¿El ataco o...? O me... Me estoy corriendo. Ahí, ahí, ahí. No le puedo dar, ¿no? No. Uy, cuidado. Vale. Ahí, ahí, cuidado. Toma. Ahí, se ha comido un bicho. No sé si eso le... Recupera vidas. Ay, que me sigue. Uy, uy, cuidado. Uy, cuidado. Mierda, el boss te me ha pegado. Ah, mira. Se ha estampado con las butacas y se ha quedado stuneado. Y supongo que eso es lo que hay que hacer para... Para matarlo al final, ¿no? Para que no te reviente con garras. A ver cómo... Mierda, se ha quedado muy lejos, tío. Y no tengo mana para la boda de fuego. En fin. Cuidado con esto. Vale. Toma. Y toma. No sé qué está haciendo, tío. Le doy con la espada, creo. Ay, ay, ay. No le voy a poder dar, pero bueno. Me alejo. Ya me tiene que tirar el embestida, ¿no? Míralo. Tengo que ponerme cerca del banco... No, mierda, tío. Tengo que ponerme cerca del banco... Donde el tío se va a chocar... Para poder darle. Es que no tengo ataque de rango. Ahora sí. Uf, vengo a hostia. Vale. Tío, ¿esa abeja? Uy. Mierda. Claro, creo que le quede mucho ya, ¿no? Maldito. Ahora no le voy a poder dar... Porque no se estunea. Ahora sí, venga. ¡Bien! ¡Vencimos! 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 Vale, pues la Stone Shard creo que es lo que ha soltado el bicho. Esa piedrecita... Morada. Y ya está. Es esto. Irradia calor, pone. Bueno. Tampoco sabemos muy bien para qué sirve eso. Pero... Ya está. Habla con tus compañeros. Mira. Podemos sacar cositas. Dinero. Viva. Dinero es guay. En la botella esa... No tengo espacio. Una pena. Pero bueno. En fin, hablemos con ellos a ver qué nos cuentan. Oh, mi abuelo. Oh, mi abuelo. Mi hermoso fortuna. Me arruinado. Pero el amor de todo el fin del mundo. ¡Clape tu boca! Varen es muerto. Locke es muerto. Así es Jorgen. Y tú llenas de viejo. Y es todo porque de ti, Varen. ¿Vas pensabas que nuestros chiquen? ¿Vas pensabas que los chiquen? Podrías en menos me decirte. Un trabajo fácil. Quizás algo de la cifra. ¿Vas llamas una horda de canibalos un trabajo fácil? ¿Vas pensabas que te pensabas? ¿Vas pensabas que yo te mentiría? Hace décadas. Entonces estás diciendo que tu Gwinel nos llevó a la muerte después de cierta muerte? No sé. No sé. Espero que no. Es algún tipo de error. Este error costa la mitad de nuestra vida de los hombres. Sé. También tengo muchas preguntas. Y, crey en mí, una vez que estamos terminados con el contrato, Gwinel responde a cada uno de ellos. No, Varen. Esto es donde nos partamos. El caravano no hay más. Brinward, Aruz y yo, vamos a volver a Brin. Después de todos estos años, yo he salvado tus escuelas. Todo lo que hiciste fue salvarnos de la caja que nos llevó a la gente. También nos llevamos a la gente. Nosotros siempre sabíamos dónde y qué trabajos eran. Pero una vez que empezaste a la pierna con el Gwinel, no había ningún fin de nuestra fortuna. Quiero saber qué Gwinel está escondiendo, por qué necesita las escuelas de las escuelas, y qué son las escuelas de las escuelas de las escuelas de las escuelas. Y aún así, no tenemos la mayor idea de nada. Bueno, tú solo le preocupas de dinero. Pero no hay nada de pagar la muerte. Osbrook, una semana después. Bueno, pues ahora ya se acaba la historia de Brin. Y nos dejan elegir personaje. Y es cuando empieza el juego, propiamente dicho, me parece. En fin, espero que os haya gustado este principio de Stone Shape. Stone Heart, ¿cómo se diga? Dale un like si os ha molado, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.